¿Qué hacer para empezar a calentar si soy súper principiante para manejar mi registro? Soy Lucrecia Enguiano, guía para vírgenes vocales, y te quiero compartir algo que me funciona mucho desde el inicio, y es algo que sigo haciendo. Primero, relajar mi cuerpo, porque el cuerpo contiene energía, somos nosotros, nos contiene a nosotros, nos contiene las emociones, nos contiene los pensamientos, contiene todo lo que somos. Entonces, a la hora de transmitir un mensaje, ya sea con voz hablada o cantada, es importante que conectemos con todo lo que somos, tanto el sentimiento que queremos provocar, el pensamiento que queremos transmitir a la audiencia, y para eso es necesario que nuestro cuerpo esté conectado para que sea una herramienta más de proyección. ¿Qué hago? Son tal cual estiramientos, si puedes estirar todo el cuerpo desde los pies hasta el cuello, bueno, y obviamente la cara, hazlo, si no, puedes estirar del torso hacia arriba. Cosas que me funcionan mucho es, sentada en una silla, sentada en una silla, con las nalgas bien pegadas al respaldo, bueno, sí al asiento, vamos a hacer unas jergas, nos vamos a exprimir, entonces vamos a estirar la espalda, inhalamos, y cuando exhalamos, estiramos un poquito más, y ahí nos quedamos, inhalamos, y un poquito más, regresamos al centro, y así del otro lado. Otra cosa que suelo hacer es relajar los hombros, es tal cual, bueno, lo pienso como si me hiciera un automasaje, así en la espalda, en esta parte superior, hacia atrás, y hacia adelante. Ojo, que no lo estoy haciendo así súper rápido y nada más como para acabar, no, es fuerte y lento, entonces, si truena algo, está bien, si no, también está perfecto. Y a la hora de volver a la postura derecha, lo que me gusta hacer es dar la vuelta a los hombros, y ahí donde caigan, ahí se quedan, sin que sea una postura exagerada, esto lo puedes ver en el video de postura de poder, creo que se llama, donde caigan, es una postura natural y que te permite respirar bien. Y finalmente, me encanta calentar la cara, porque hay veces en las que me cacho todavía, hablando como si estuviera la cara tensa o como con flojera, entonces no abro mucho la boca y, aunque tenga mucha emoción por dentro, que quiera decir, pues si no le doy escape, si no le doy espacio con mi cara, en cuanto a las palabras que estoy pronunciando o cantando, pues no van a salir bien, entonces es importante calentar la cara también, y pues aquí son muchas caras, si puedes hacerlo en privado o con gente de confianza, porque son caras ridículas, entonces vamos a hacer unas trompetillas con puro aire, o si quieres agregar voz, agrégala, tal cual súper aguado, otra cosa que funciona mucho es masticar las palabras, puede, ¿te acuerdas de Dory que empieza a hablar en cetáceo? Este apececilla de Buscando a Nemo, vamos a hablar exageradamente, tratando de articular todas las letras de todas las palabras que estemos diciendo, es ridiculísimo este ejercicio, pero funciona bastante, porque vamos a destensar los músculos de la quijada, te puedes ayudar con las manos también, pero pues hay veces que no vas a estar cantando o hablando con tus manos aquí, con tal de que tu cara esté relajada, el chiste es que salga naturalmente, entonces a la hora de exagerar estas palabras o esta articulación, cuando vuelves a la normalidad, pues hablas más claro, le das espacio a las palabras que estás diciendo o cantando, espero que estas cosas hayan sido de utilidad para ti, cuéntame si te gustaron y qué más cosas te gustaría que subiera, para hacer los videos, estoy retomando esta parte, y muchas gracias a quien pidió este video, va dedicado especialmente a ti, mi querido cover precioso, así se llama el usuario, es un nombre genial, cuídense y nos vemos en la próxima, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!